Químico. Polonio 210. Artículo de entrada. Wikipedia. Rusos, veneno sólido. Nombre Polonio 210. Informe del material. Compuesto radioactivo. Reseña del material. El polonio es un elemento químico en la tabla periódica de los elementos cuyo símbolo es Po y su número atómico es 84. Se trata de un raro metal altamente radiactivo, químicamente similar al telurio y al bismuto, presente en minerales de uranio. Esta sustancia se disuelve con mucha facilidad en ácidos, pero es sólo ligeramente soluble en alcalinos. Está químicamente relacionado con el teluro y el bismuto. El polonio es un metal volátil, reducible al 50% tras 45 horas al aire a una temperatura de 54,8 grados, 328 K. Ninguno de los 50 isótopos número estimado de polonio es estable. Es extremadamente tóxico y altamente radiactivo. Se ha encontrado polonio en minerales de uranio, humo de tabaco y como contaminante. Todos los elementos a partir del polonio son significativamente radiactivos. Se encuentra en el grupo 16 y su número atómico es 84. Mezclado o aleado con berilio, el polonio puede ser una fuente de neutrones. Se utiliza también en dispositivos destinados a la eliminación de carga estática, en cepillos especiales para eliminar el polvo acumulado en películas fotográficas y también en fuentes de calor para satélites artificiales o sondas espaciales. Este isótopo de polonio es un emisor alfa con un periodo de semidesintegración de 138,39 días. Un miligramo de 210 po emite tantas partículas alfa como 5 gramos de radio. Por ello libera gran cantidad de energía, alcanzando los dispositivos productores de calor, en los generadores termoeléctricos de radioisótopos o RTG, en inglés, una temperatura superior a los 750 K con tan solo medio gramo. Un único gramo de este isótopo genera 130 vatios de potencia calórica. Cita requerida. El 210 po se ha utilizado como fuente ligera de calor para dar energía a las células termoeléctricas de algunos satélites artificiales y sondas lunares. Polonio, 210 en el tabaco. La presencia de polonio en el humo de tabaco se conoce desde principios de los años 60, 12. Algunas de las empresas tabacaleras más importantes del mundo han investigado, sin éxito, formas de eliminar esta sustancia durante 40 años. Sin embargo, nunca publicaron los resultados 3. El polonio, 210 contenido en los fertilizantes fosfatados es absorbido por las raíces de plantas, como el tabaco, y almacenado en sus tejidos 456. Las plantas fertilizadas con fosfatos de roca contienen polonio, 210, y la radiación alfa que emite se estima que causa alrededor de 11-700 muertes anuales en todo el mundo por cáncer de pulmón 378. Efectos negativos. La ingesta o inhalación de una cantidad excesiva puede tener las mismas consecuencias que tuvo la radiación de Hiroshima, pero individualmente. Estos efectos se pueden notar a partir del tercer día, no son inmediatos. Los primeros síntomas son la caída del pelo y las molestias gastrointestinales. A continuación, el hígado y los riñones fallan. Se paralizan el metabolismo y la médula ósea. Cita requerida. La muerte será por fallo multiorgánico. Si la exposición es reducida, sólo pueden aparecer síntomas gastrointestinales. Estos son los siguientes síntomas. Los efectos por exposición son fallos orgánicos, caída del cabello, dolores gástricos, daños de pulmón y riñones y fallo total del sistema inmune. Si la intoxicación es baja, los síntomas se atenúan hasta desaparecer en unos días. El tratamiento médico pasa por un quelante o compuesto químico que ayuda a expulsar el polonio-210 a través de las heces y la orina. Aunque es un elemento de procedencia natural, sólo está presente en los minerales de uranio natural en razón de 100 microgramos por tonelada. En 1934 se demostró que, cuando el bismuto natural, 209 bi, es bombardeado con neutrones, se crea 210 bi, que se transforma mediante una desintegración beta en polonio-210. Se puede crear polonio en cantidades de miligramos mediante este procedimiento, utilizando flujos de neutrones grandes, como los que se encuentran en los reactores nucleares. El polonio es un elemento altamente tóxico, DL50 igual 10 NG, inhalados, o 50 NG, ingeridos, en seres humanos, radiactivo y de peligroso manejo. Incluso en cantidades de microgramos, el manejo de 210 Tó, es muy peligroso y requiere de equipamiento especial utilizado bajo estrictos procedimientos de seguridad. En el 2006, el ex espía ruso Aleksandr Lidvinenko fue asesinado con 210 Tó, supuestamente debido a su investigación por el asesinato de la periodista Ana Politkovskaya. Cita requerida. Aleksandr Lidvinenko fue empleado por el Centro Nacional de Inteligencia, NI, en una investigación sobre los posibles vínculos entre la mafia rusa y el presidente del país, Vladimir Putin. Según los diarios británicos Daily Mail y el Evening Standard, esta revelación la hizo Ben Emerson, abogado de la esposa del fallecido, durante la audiencia preliminar para la investigación de la muerte en Londres del antiguo agente de la KGB, que fue envenenado con polonio 210 supuestamente vertido en una taza de té que bebió en el Hotel My Fire durante una reunión con antiguos compañeros de los servicios de seguridad. Cita requerida. Fuentes de NI se rehusaron a confirmar o a desmentir esta revelación, alegando que la ley impide taxativamente decir si una persona, aunque esté muerta, fue o no una fuente, un miembro del servicio o un colaborador. No obstante, seis meses antes de morir envenenado, Litvinenko contactó a policías españoles para explicarles qué papel desempeñaban ciertos hombres de negocios involucrados con la mafia rusa. El exagente ruso dio algunas pistas sobre la importancia que tenían algunos jefes mafiosos y qué tipo de relaciones podían mantener con altas instancias del Estado ruso. Cita requerida. Según una investigación de Al-Jazeera de julio del 2012, también Yasser Arafat habría muerto envenenado con polonio 210.